Ahora estamos comunicados con Césara González, ella es diputada provincial de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, del Frente de Todos, y nos gustaría charlar con ella para analizar un poco lo que ha sido también el discurso del gobernador en la inauguración de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Provincial. ¿Cómo te vas, Susana? Buen día. Aquí Javier Vicente, en Isabel Machado y Felipe Ficina, en el programa de Luis de Nía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenos días a todos y a todas. Bueno, contanos... Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Contanos un poco cómo analizaste el discurso del gobernador, al que se lo vio realmente muy firme, muy firme en ese lugar, en ese sillón difícil de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Muy tranquilo, la verdad, después del discurso de Alberto, que tuvo más por ahí elevaciones en la voz y en algunos momentos mucho énfasis, Axel se lo vio muy tranquilo, firme en el contenido de sus casi dos horas de discurso, haciendo, creo que durante su primera hora, un análisis de lo que recibió y de lo que se hizo durante todo este año de la pandemia. Bien lo dijo, el primero de marzo vine aquí, y unas semanas después explotó la Matrix. Y después, bueno, hablando de todo lo que el gobierno provincial tuvo que hacer respecto al sistema de salud, respecto del sistema carcelario, que también era un caos, respecto de la seguridad, con la situación salarial en la que se encontraban los efectivos policiales, no solo el aumento del salario que tuvo que hacer, sino también la inversión en el fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, con la adquisición de móviles, con la ayuda también del gobierno nacional. Habló de, para mí, el enfoque más importante que tuvo fue en el tema de escuelas a las pobras, cuando explicó el estado catastrófico que estaban nuestras escuelas, a pesar de que durante cuatro años Vidal decía que ellos habían hecho un relevamiento de las escuelas y habían puesto las escuelas en orden. Todos sabemos, todos vivimos en nuestros distritos y sabemos el estado de las escuelas. Y, bueno, explicó que alrededor de tres mil escuelas tuvieron un arreglo de los que no se ven, que son el sistema de gas, el sistema de electricidad, problemas estructurales, para que las obras estén seguras para el inicio de clases. Remarcó que por segundo año consecutivo empiezan las clases en término durante su gobierno y eso es un esfuerzo que hicieron no solamente el gobierno provincial, sino los gremios y los docentes. Y marcó también qué es lo que se viene, qué es lo que se viene con el Banco Provincia para ser utilizado como una herramienta para la producción, qué es lo que se viene, sino el apoyo del sector público al sector privado para encarcelar la reactivación. No más un banco provincia que sea tenedor del elite, que sea el timbero, el financiero, sino una herramienta en pos de la producción, de la reactivación de nuestra provincia. También habló de lo que se viene en materia de obra pública, que se va a desplegar en la provincia, en el tema de caminos rurales. ¿Vos sabés, Sara, que da la impresión de que si hay un hecho que destaca a Axel Kicillof en cada una de sus comunicaciones es que conoce la provincia? Me parece que es de los pocos gobernadores de los últimos tiempos que conoce la provincia en todos sus territorios, ¿no? La conoce porque además la recorrió en su auto muy pequeño, la recorrió en todos los sectores. Conoce muy bien cuál es el sector productivo de la provincia y por qué hay que apuntar ahí para reactivar la provincia, para reactivar el consumo interno y para que nuestra provincia, por qué no sea también una generadora de divisas. No te olvides que nosotros tenemos una deuda muy importante en la provincia, cuyo 80% está contraída en dólares por el gobierno de María Eugenia Vidal. Y es una deuda que hay que apagar, porque si no, nuestra provincia va a entrar en una situación económico-financiera muy complicada. Y bueno, lo que hay que hacer es esto, ordenar la provincia. Lo vi muy tranquilo en el plan que tiene, no solamente de viviendas, sino de obras hidráulicas que quiere desplegar en la provincia de Buenos Aires, en la generación de puestos de empleo. Y yo creo que por primera vez veo un gobierno coordinado entre la provincia y la nacional. Antes escuchábamos a Vidal, que parecía que había una coordinación entre ella y el gobierno nacional, pero en realidad el gobierno de la provincia tenía que comprar las LELIC, tenía que comprar las LELIC, tenía que comprar las LELIC que generaba el gobierno nacional porque no tenía fondos, tenía que girarle los fondos provinciales al gobierno nacional. Tenía que aceptar determinadas subas de impuestos o transferencias de recursos sin dinero. Es como diciendo, sí, señor, sí. Y en esta oportunidad uno ve un gobierno provincial, ya no soy el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si vos ayer escuchabas el discurso de Alfredo de Alberto, perdón, veía que todas las provincias de la República Argentina trabajaron mancomunadamente y coordinadamente con el gobierno nacional. Así también fue la provincia con los 135 municipios. Y es algo que Axel resaltó y que agradeció también a los 135 municipios, oficialistas y opositores, porque trabajaron de forma mancomunada y en unidad para poder contrarrestar los efectos de esta nefasta pandemia, ¿no? Claro. Y, ¿cómo está, buen día, diputada? ¿Y cómo viene el, ahí lo que estaba comentando recién, ¿no? El plan de vacunación, yo la verdad que tenía muy buena referencia, ¿no? De cómo se está encarando, de la responsabilidad que hay, que inclusive vacunan a la gente y tienes un paramédico personal que está con vos media hora hasta que podés irte, no te dejan irte hasta que sucede. ¿Cómo viene avanzando? ¿Llegaron nuevas dosis? Mira, el plan de vacunación viene avanzando día a día y a medida que sigan más dosis va a seguir profundizándose y consolidándose. Ayer el gobernador anunciaba que la vacuna Sinopharm, que nos corresponde el 40% para la provincia de Buenos Aires, como todavía no está autorizada por la ANMAR para los mayores de 60, bueno, que esas dosis de vacunas que llegan de Sinopharm van a ser utilizadas para aquellos grupos etarios de 18 a 59 años que son grupos de riesgo, ¿no? Así que espero que me toque esta vez, porque todos los días reviso la app y veo sin turno. Se está vacunando a pasos agigantados, entre 30.000, 35.000 personas por día en la provincia de Buenos Aires, con las escuelas que estaban vacunando, abrieron las escuelas para vacunar a full, muy organizado, muy organizado el acompañamiento no solamente del personal de salud, sino también de las organizaciones sociales que están ahí cuidando las distancias entre las personas. Los turnos están dados para que no haya aglomeración de personas. Se viene profundizando cada vez más el sistema de vacunación a medida que van llegando más vacunas. Y esa es la esperanza que tenemos, porque a medida que nos vacunemos y que logremos la inmunización en toda la provincia y en todo el país, eso va a hacer que podamos desplegar aún mayor productividad y más el empleo para todos los que hoy están sin empleo y para aquellos sectores que todavía no han podido tener el 100% de su capacidad de producción, ¿no? Claro, claro. Susana, ha sido un placer charlar contigo en estos minutos y analizar con tu mirada la provincia de Buenos Aires y el discurso del gobernador, ¿eh? Gracias. No, ha sido un placer charlar con ustedes y como desea, vecinas de ahí, un oyente. Entonces, esperamos que este año venga con los compañeros nuestros en libertad. ¿Me gustó el discurso, Alberto? A nosotros le gustó mucho, a la audiencia también. Me encantó. Me encantó la beligerancia, me encantó. Me encantó. Creo que se cansó. Se cansó el Alberto del año pasado que era más tranquilo. A estos egoístas de la oposición y de los empresarios argentinos durante el año de la pandemia y ya es hora de empezar a avanzar, ¿no te parece? Me parece que sí, me parece que sí. Que es tiempo, me parece que él marcó los tiempos, sí, que tuvo paciencia durante un año que envió proyectos de ley al Congreso Nacional que no han querido hacer tratados y me parece que este año se viene otro movimiento dentro de nuestro gobierno del Frente de Todos que, por supuesto, no hay que dejar de decirlo, a pesar de las diferencias que tenemos todos los que nos componemos, cada día está mejor consolidado. Sí, ahí difiero con vos, ¿eh? Ahí difiero. A veces la balanza se va mucho para la derecha, Susana. Se va mucho para los pagos del tigre. Yo creo que, yo estoy dentro del movimiento con mis compañeros, que a pesar de las diferencias que teníamos y tuvimos durante los cuatro años que gobernó Vidal, hemos logrado tener un grupo compacto, consolidado y estamos trabajando coordinadamente con nuestras diferencias. Pero trabajamos coordinadamente y armoniosamente, que es algo en lo que yo creía que no iba a suceder y, sin embargo, la realidad me dio una cachetada. Buenísimo, Susana, gracias y hasta la próxima. Susana González. Gracias a ustedes. Diputada nacional, diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos, de la localidad de Ensenada, del compañero Mario Seco, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, un poco hablando de la provincia de Buenos Aires. Gracias.